Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Desde ese momento, inició la sucesión apostólica. El mundo nunca se ha quedado sin Papa, y a la fecha suman 265. Pero, ¿qué es ser Papa? El Papa es el sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, jefe del Estado del Vaticano, y la cabeza visible de la Iglesia Católica, por ser Vicario de Cristo. El 19 de abril de 2005, el Cardenal Josep Ratzinger, fue elegido Vicario de Cristo, adoptando el nombre Benedicto XVI, el Papa de nuestro tiempo. Este 23 de marzo, México recibe con los brazos abiertos, al sucesor de Pedro, Benedicto XVI, el Papa de nuestro tiempo. El Papa de la Esperanza.